¿Qué es el taller de Imagen Incendio? Digamos, el fuego en este caso es como un símbolo de todas las propiedades físicas que una imagen puede tener. Entonces, un poco la pregunta guía del taller es si las imágenes son comparables a los objetos, si por su multiplicación indefinida se ha envuelto una especie de cosa entre todas las demás cosas. Lo importante de analizar y reflexionar sobre la imagen es darnos cuenta del nivel de afectividad que tienen sobre nosotros, de cómo las percibimos, de cómo nos vinculamos con ellas, porque ya es como que no hay vuelta atrás en esa relación. Como que las imágenes nos están afectando a profundidades psíquicas y anímicas muy, muy amplias y muy importantes y no podemos hacer como que no están ahí o como que son neutrales o como que no pasa nada si no pensamos en ellas. Entonces, yo creo que es importante para generar, en este caso, en la gente que asista al taller, reflexiones que también modifiquen su forma de convivir con las imágenes. Creo que es importante entrar como a ese nivel del estudio de las imágenes para que cambie también nuestra relación con ellas y tengamos otros niveles de conciencia respecto a ellas. Voy a estar impartiendo el taller Imagen Incendio en el Centro de Cultura Digital del 6 al 10 de marzo. Esto es de lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 de la noche. Los invito a que asistan y a que se inscriban en la página del Centro de Cultura Digital. Gracias por ver el video.